¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy ya estamos a jueves 13, ¿sí era? Jueves 13 de junio. Ya andamos empezando y empezamos un poquito más tarde, ya son la una de la tarde creo por ahí. Y pues ahorita nos andamos ya alistando. A ver, anda el gordito. Nos andamos alistando porque el enano tiene cita en el dentista, así que pues no me las voy a llevar allá. Ándale ya en un rato al dentista. Andamos ahorita, voy a hacer un huevito con jamón para almorzar apenas chicas, porque empezamos las vacaciones y nos hemos estado levantando tardecillo. Entonces estuvimos goboneando y viendo la tele y ahí haciendo unos patos un rato en lo que se nos hacía la hora para podernos ya arreglar, para irnos al doctor. Así que ahorita vamos a almorzar un huevito y acabarnos de cambiar. Ya solo es ponernos zapatos, lo voy a cambiar de pañal al gordito. El enano ya solo se va a poner zapatos, ya están allá jugando un rato, en lo que se nos hace la hora, para irnos al doctor. Acompáñanos a andar de andaliegos, de callejeros, de... Iré a mí, mi querida marido de pata de perro a la calle. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, muchacha, dile yo allá ando todo lleno de Nutella. Bueno, déjenos, hacemos eso y las veo ya ahorita que vayamos en camino. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien chicas ya estamos listos Ya el gordito anda cambiado Solo le voy a poner zapatitos Yo también solo me pongo tenis El enano ya solo se pone sus zapatos Pero lo importante es que ya La casa está limpia chicas Ya nos vamos tranquilos No voy a hacer hoy de comer Por eso me enfoqué en solo limpiar la casa Y al ratito solo vamos allá En donde vamos al Dentista hay un shopping center El dentista es un shopping center Entonces hay comida Y panda y pizza y hamburguesas Hay sandwich, hay mucha comida Comida mexicana y todo eso Y pues allá vamos a estar comiendo nosotros Y ya su papá también le vamos a agarrar Algo para que coma cuando llegue Y así ya no me estreso chicas Que voy a hacer de comer Todo eso Porque ahorita ya nos vamos Así que es a las 4 Pero tenemos que estar allá A las 3.45 Entonces pues ya Ya me desestreso de eso Alcancé Alcancé a limpiar bien la casa Ya me voy tranquila Ay que lindo beso Ábales a las muchachas Diles voy a acompañar Al nano al dentista Sí Ábales a las muchachas Ajá Voy a acompañar al nano al dentista Diles Diles muchachas guapas ¿Cómo andan muchachas? ¿Cómo andan muchachonas guapas? Diles Platícales pues Platícales pues Diles ¿Cómo andan muchachas guapas? ¿Ya no me vas a platicar? ¿Sí? Sí muchachas guapas Diles Voy por una hamburguesa ¿Sí? Bueno chicas Dejen terminamos de ponernos los zapatos Y ya nos vamos Miren chicas Ya venimos saliendo del doctor Venimos por comida Pero el gordito Nos hizo pasar un caos total ¿Se da linda? Le dio una crisis Porque el señorito no quería esperar Allí encerrado Ay no Y verán como no la llevamos Pero bueno Ya venimos ¿Ya qué te hicieron en la boca? No sé Solo la aplicaron como un tratamiento No me gustó Que sabía mal No sé Pero bueno Nada más que Les vi están pedajosos mis dientes Bueno Y espero otra cita para Si no se le cae su diente Pues ahora sí vamos a tener que venir A que se lo quiten Pero bueno Vamos ahorita por comidita Y las vemos ya en la casa ¿Esa es la del niño secuestrado? Ajá No ¿No te convence? Y para amarrar a la malla La familia Telerin Los locos a danse Y no sé a quién más le pasa Que vamos a surtir Marqueta Y pasamos siempre por comida Para comer No sé quién más haga eso Así que comenten aquí abajito Si eres del team De ir por Marqueta Y pasar por comida Y ya empezaron Y ya empezaron Voy a arreglar Ay No alcanzo a verme yo Ahí está Bando Acabando a comer chicas Porque voy a hacerles ahorita El au groseri de Costco Así que pues Miren termina de comer Y ahorita los van al au groseri Hola hola chicas Bienvenidas a un nuevo au groseri de Costco El día de hoy El au viene grande Vamos a empezar Con la fruta A ver déjenmelo Vamos a empezar con frutita y verdurita Y traje esta papita Cambrai Traje una cajita de mango Traje una piña Uvitas Melón Banana Y solo traje una penquita Porque ya ven que fuimos En tres semanas En el vlog anterior Fuimos a la tienda mexicana Entonces pues ahí hay plátano congelado Ya solo traje poquito Para esta semana Porque pues eso Lo ando trayendo De la tienda mexicana El jitomate Y el banana Traje limones Que esos si me aguantan Para todo el mes Tomatito Que también me aguanta Para todo el mes Aguacatito Que casi salimos el mes Ya saben Ya saben la rutina Al melón No recuerdo si ya se los dije Pero dos meloncitos Una de manzanitas Un meat de ensalada Que este nos sirve mucho Para el diario Y espinacas Porque para los jugos Y smoothies del gordito No puede faltar la espinaca Y traje también de fruta Traje fresita congelada Porque esa ya se me había terminado Fresita congelada Traje acá Fresita fresca Una cajita Y frambuesa también Fue lo que trajimos de fruta Vamos a las carnes Ya que andamos por aquí Traje esta charolita de pollo Que son alitas de pollo Enchilositas Traje esta Que vienen dos costillas de puerco Un salmóncito Y otra la otra Y esta bola de carne Que es la que casi siempre compramos Vean Así se llama Por si te interesa Está bastante buena Para abistecear O para hacer birria Barbacoa Todo eso Esta pieza Te sale bien suavecita Y jugosita Este es su nombre Y ponlo en vuestras En Coscobusines Eso fue lo que estuvimos trayendo De carne esta vez Y también Este pollito Que ya saben Que es el que le encanta Al gordito Que sale bien jugosito Y una bolsita de camarones Eso fue lo que estuve trayendo Nomás de carne Traje de snap Para los niños Y para nosotros también Porque también le busqueamos Estas paletitas Que son de vainilla Con chocolate y almendras Traje también Para busquear Yogursitos Estos yogursitos bebibles Que al enano Pues le encantan Y el gordito también Y los que nos pueden faltar Son estos del gordito Que son sus yacul Y este yogur griego Para pues hacer Ya saben Los yogures O las Las de esos chiapudín Me gusta mucho esta marca Que la caleé El mes pasado Compré uno Y me gustó Y creo que lo compré La última vez que fuimos Ya no se los enseñé Pero me gustó El sabor Y me gustó Pues el yogur Está bueno También trajimos Dos cajitas de leche De almendras Que ya saben Que este es el que más Se usa aquí en la casa Y pues nos aguantan Para todo el mes Y otra cosa de aquí Creo que de aquí Ya es todo Vámonos De este lado Para los snacks Trajimos también Una cajita de Oreo Verbita Crunchy Estos están bien buenos Chicos Yo antes traía De la Nila Pero estos pues Tienen fibra Y son más saludables Al gordito La vecina Le dio una Si le gustaron Y pues dije Voy a traer ya Estos son más saludables Que la Nila Y pues le gustaron Traje también Estos que son Galletas Choco Chip Para En esta semana Se los sacaban Y croissant Esto casi no dura Y ya lo he empacado Esto así Y el enano Pues siempre le doy Que puede traer Dos snaps Así que pues Agarro el estos Son unos Nutella Brady Dice Que es como un chocolatito De galleta Relleno de Nutella Una galletita Relleno de Nutella Pues pues Esto le va a durar Para todo el mes De sus snaps Y pues acá De lo básico Traje Tostadas Chispas de chocolate Carnation Clavel Nutella Pampita Para las pizzitas Y el hummus Mayonesa Que no me acordé nada De la de aguacate Yo quería probarla De aguacate Pero pues ya me traje Esta ya Para lo siguiente Será porque Esta dura como Tres meses Azúcar Yo compro esta De la que es Ron Orgánica Que es cafecita No bien refinada Una pieza de pan Tortillas Voy a intentar Calar esta Ya después les digo Que tal me Funcionaron Si me gustaron O no Estas sortiditas De harina Que son Prehechas Ya nada más Las terminadas De cocinar En el comalito Y Déjenme mostrar Para el aseo Personal Que trajimos Y pues Trajimos también Todo Hoy trajimos De este square Porque ya se viene El calorcito Del mes pasado Quedó Homo mineral Trajimos Pasta Cepillo de dientes Wipes Para el gordito Shampoo Y rollo Que hoy trajimos De este De Xiaomi A ver Como nos Funciona Y Y pues Como les enseñé En los clincitos Anteriores Fuimos al Honnipo Y me traje Esta Mostera Vean Que bonita Y dos Hortensias Una blanca Y una moradita Que están Allá afuera Y del Honnipo También Como estaba Fuera Enseñar Vendiendo Fruta Pues nos Trajimos Un vasito De nanchis Para el rato Con chilito O hasta Una aguita Vean Acá están Esta moradita Y la blanca Y pues Ya andan Allá Trabajándole A los hombres De la casa Es que pues Ya el ratito Que se terminen De acomodar Ya les enseño Cómo quedó Y ahorita Nos vamos a poner A arreglar Todo esto Papás A acomodar Todo esto En el refri Y pues Lo que va En su lugar Es que pues Déjenme Arreglo esto Sería todo Al grosero Y del día De hoy Déjenme Les digo Las cantidades Para que se den Una idea Déjenme Buscar los Toquets Del Costco Bustines Estuvimos gastando 447.84 Centavos Y del Costco World House Estuvimos gastando 125.66 Centavos Nos da Un total De Nos da Un total De 573.50 Centavos Y pues Este es el Mandado Para todo El mes Ya solo Le vamos Pues agregar Más fruta Y verdura Que es lo Único Que casi Siempre Anda Haciendo Falta Al final De mes Hoy se nos Hice Malos Chicas Ya fuimos Hasta Hacemos 14 Dos semanas Después Teníamos Que haber ido El primero Pero como Les digo Como estamos Por mucho Aunque hay Imprevistos Como esta vez Que hubo Imprevistos Los fines De semana El primer Mes Le estuvimos Saliendo Ya solo Fuimos Por verdura Y fruta Extra A la tienda Mexicana Pero lo estuvimos Saliendo Con la marqueta Que había Ya del mes Pasado Entonces pues Alcanza Para poquito Más del mes Solo que Lo básico Pues si Termina Cada mes Así que Ahí para que Se den Una idea De como Te sale Tu marqueta En el Bosco Bucines Y Pues una Parte más En el World House Cositas Que no hay En el Bucines Pues si Voy Y la Busco En el World House Pero Pues si Te aburras Muchísimo Así que Ya saben Cualquier Dudita Cualquier Preguntita No En comentar Aquí Abajo Y yo Con gusto Las ayudo Y se Las contesto Así que Pues Gracias Por ver Un videito Nos vemos En el Próximo Videito Besos Y bendiciones Para todas Mis amigas Hermosas Hasta el Próximo Video Gracias